Estamos en nuestro segmento de Farándula, el que a usted le gusta muchísimo y es que tenemos buena noticia de un gran artista panameño admirado y querido el Sesh. Me encanta, el peluche. Peluche, señores. Oye, que está dando de qué hablar y que recientemente tuvo un concierto que fue lleno total. Pues el Sesh, les cuento que es certificado el tema Otro Trago como diamante de La Ría y cabe destacar y resaltar que La Ría es una empresa que reconoce los sencillos y álbumes por sus ventas al por mayor, si no me equivoco, ¿no? Al por menor. Al por menor, de hecho. Y pues es digno de admirar que bueno que lo que es el Sesh está dando mucho de qué hablar. Sigue todavía en los premios, recalca él, que está muy emocionado y contento, agradecido con Dios, con todo su equipo panameño, con su equipo de trabajo, con todos los fanáticos que no le han dado la espalda, sino más bien le han invitado esos mensajes positivos en cada una de sus presentaciones y los éxitos que ha alcanzado con sus temas musicales. En este caso, Otro Trago, pues es premiado en esta ocasión, Marcela. Sí, señores, él ya había alcanzado oro, ¿por qué más, pues? Y el remix de PAMI. Y les vamos a contar entonces de qué se trata La Ría. Ría, en sus siglas, en inglés significa Recording Industry Association of America y significa pues la asociación de Estados Unidos que se dedica a grabar la música y ellos premian a personas que venden al por menor sus álbumes, sus canciones y sus discos. Ellos pues lo clasifican en oro para 500 mil copias vendidas, un millón te ganas el Platinum y el Super Platinum si ganas de dos millones, perdón, si vendes de dos millones de copias en adelante. Entonces, este señor vuelve y gana frente al Ría un reconocimiento significado, obviamente, que el peluche, el Sech, mejor conocido como peluche, está haciendo las cosas, señores, de una excelente manera y dejando a nuestro país en alto. ¡Qué emoción! Oye, este peluche se lo está llevando todas, ¿eh? Mira, las personas empezaron a decir en su momento, dice que está, este es su momento, hay que aprovecharlo. Señores, y el momento no termina. El peluche va, viento en popa, volando, de verdad que de éxitos y qué alegría para todo un país, para él, para sus familiares, para sus amigos, para sus seguidores, pues que él siga obteniendo estos premios reconocidos por su buen trabajo que ha desempeñado y como él bien lo cuenta, viene desde hace mucho tiempo trabajando desde abajo, señores, como todos los artistas y se ha mantenido perseverante y sobre todo con esa fe que lo identifica y que es digno de admirar y yo creo que eso también lo ha ayudado a llegar muy lejos. Él tiene ese ángel que muchos artistas no han alcanzado en él. Tiene ese ángel, de verdad. Y bueno, bendiciones para el Sej y muy bien que siga ganando reconocimientos de parte de la RIA. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablarles del reconocido productor, compositor, cantante, actor, que todos amamos el señor Will Smith, porque ha decidido lanzar una línea de ropa, señores. ¿Y adivinen de qué? Inspirado en una serie de televisión muy conocida, a ver si usted recuerda esta serie, en la que un joven se mudaba de Philadelphia a California, Los Ángeles, con su familia, sí, el Príncipe de Bel Air. Esta serie que le dio a él el reconocimiento a nivel mundial y que está incluso hoy día, después de tantos años, en las plataformas de Netflix. Otra persona que se ha ganado el cariño de sus fans con su carisma y esa personalidad charming que él tiene. Mira, para mí Will Smith es impresionante. O sea, cuando tú lo ves a él en el personaje que lo coloquen, triste, malo, bueno, haciendo locuras, como quien dice, payasadas. Lo que sea que él haga, es muy bien. Lo que sea, lo hace perfecto y uno queda enganchado en todas las películas. De hecho, es como esas películas que tú llevas y dices, oye, está Will Smith perfecto, lo voy a ver, no quiero saber más nada. Mira que hace poco en la película de Disney, Aladino, de verdad que yo fui a ver la película para ver a Will Smith. Me encanta. Hay un video. Y me tocó de vos en jugueterías, los juguetes, donde el mago, el mago de la... Yo la vi, yo la vi, buenísimo. Era él y yo decía, increíble que hagan un juguete tuyo. Vamos a avanzar un poquito, vamos a mostrarles un video de esta noticia. Sí, eso es regular, es solo un vestuio, es solo un vestuio, hasta que no es solo un vestuio. Usted puede rockar, también, ¿verdad? Sí, lo que yo digo? Puta la... Oh, tienes que prescione el... Sorry, tienes que prescione el... ¿Vale? You see that? Also, you should try to capture the strength of my calf. Do you see how strong my calf looks? It's the sock and it's the calf protrusion. Is the light right? Do we need to get the right light for the calf protrusion? No, it's the part that women are most attracted to. My credit card didn't go through, I'm bought and I feel like I'm Goku. Ahí está. Querido multifacético Will Smith. Él siempre con su relajo. Mira cómo él hace la campaña. Empieza a hablar de la ropa. Exacto. Que precisamente pues es inspirada en esta serie de televisión en la que le causa muchos problemas a su tío porque se muda de Filadelfia a California y él empieza con esa forma extravagante, estrafalaria y muy callejera de ser pues a crear una serie de problemas. Ahora él crea esta ropa inspirada en ese mismo estilo callejero que tenía la serie. Mira, tú sabes que me encanta que de hecho mencionaba que así como él actuaba en esta serie así mismo es la vida real. O sea, no hay mucha diferencia. Él mantiene esa alegría y eso extrovertido que lo identifica a él pues que lo hace que todo el mundo lo quiera. Oiga, para su conocimiento, las chaquetas pues están alrededor de 105 dólares y los pantalones de deporte como 88 dólares. O sea, se puede pagar. Mucha gente lo va a comprar seguro. Yo creo que es muy importante porque ya es reconocido y se trata de Will Smith. O sea, van a tener calcetines, ropa como muy deportiva y eso me gusta al final. Bel Air Athletics es para gente atlética. Exacto. Oye, qué bueno, de verdad. Me gusta, me gusta mucho. Que dice, lo hago y lo hace de una serie bien reconocida y querida por todos. El chiste de él que empieza a mostrar la ropa y de repente dice, se me ve el músculo, seguiré caminando así para ver mi musculosa, no sé qué. Él es lo máximo. O sea, él y su sentido del humor, señores, no tienen comparación así que ya lo saben pronto o ya a la venta. Bel Air Athletics por el señor Will Smith. Yo me pregunto, ¿cómo estarán esas cifras cuando él tuvo que firmar derechos de imagen? ¿Verdad? Por tema de la producción y todo. Yo siento que esto va a ser viento en popa también. O sea, Will Smith va a seguir creciendo, es muy querido y ya con eso todo el mundo va a querer llevar esa marca de Will Smith. Yo la quiero, yo la quiero. O sea, imagínate. Y a un precio que uno lo puede comprar, que es lo bueno. O sea, no está así que tan, tan, tan. Ahora de aquí vamos a ver un tiempo si la cosa se va poniendo muy buena y entonces nos va a costar un poquito más. Lo chévere de esto es que, bueno, Will Smith, como tú lo dices, invitación y mucha fanaticada. Así que vaya usted y obtenga ya sus piezas. Síganlo en las redes sociales. Terminamos entonces por ahora las notas de parándula que estuvieron bastante buenas. Muy buenas. Saludos Will Smith, saludos, Sech. Gracias por vernos.